Derechito chueco dinero es dinero y ya Los gasto y los gano y no me pesa pa pichar Si bateo les gano y si picho les gano mas Y si se preguntan de quien hablo pues ahi va Raulito mi fam Que onda, o sea lo que vamos a hacer en este video Va a ser algo, bueno voy a comprar una troca Ya la mire, estoy hablando yo con el bato en Facebook Tengo como unos 5 dias que le pido información sobre la troca El señor la puso y pues yo no leí bien el post Y dice hey estoy cambiando el frente de la troca Pues si alguien la quiere cambiar dígame y pues hace el treat Y pues yo le mande un mensaje pensando que estaba vendiendo la troca Y le pregunté hey cuanto por la troca Y luego ah no le dije Le mande un mensaje y le dije que si todavía la tenia Y dice que si Y luego leí bien y dije oh perdón pensé que estabas vendiendo la troca por completo Y dice no si también la estoy vendiendo Le pregunto que cuanto me la dejo barata Y pues le digo hey esta bueno Pues a mi nomas estoy esperando hasta que llegues El bato estoy trabajando lejos Digo que va a venir este weekend Pues hoy es sábado Y vamos a ir a verla A ver vamos a ver como se mira Y pues ya saben ahí les voy a update a ver como Si la compro va a ver video Si no pues no va a ver video Ya esta ahorita vamos a update Les enseño la troca me ha ratido Ya anda wey donde me llevan wey Primero vamos a ir a ¿Dónde vamos a ir tu doctor? A ver free Ahi donde dijo ese wey porque Tenemos que ir Agarrar una pila Agarrar Vamos a ir a agarrar unos tubs Para mi truck Para la red one porque Que también estuve mirando Que pregunté con muchos camaradas Y me dijeron que puedo comprar los tubs ahí So vamos a ir a checarlos A ver si los tienen Si los tienen Pues ya chingué para la red truck Porque ahorita la tengo con una bed cover Que pues en realidad Cuando le puse los 26 Ni siquiera No digo ni siquiera Como raspaban mucho en la bed So mejor lo voy a poner los tubs atrás Y pues vamos a ver si los tienen aquí De una vez de pasada a checar So ya Ahorita los voy a update a ver si los tienen Si aquí ahorita viene mi mamalona En esta ya tengo un rato que no la usaba But yeah Chéquense los nuevos updates On it Rims Y pues ya lo tenía So esta es la troca Que compre Siempre si la agarré La agarré barata Ahorita la casa Pues a mi le falta Nomás interior work Aquí adentro Nomás door panels Y pues una limpiada con madre Porque el bato La tenía ahí Yonkeada Por un rato Pues el motor Es 5.3 Las luces se las quité Pero a cuando también no importa Porque ahorita me hice order Las clear ones Y también los fogs And yeah Esta es la troca Ahorita las ha update Ahorita lo voy a lavar Le voy a quitar todo el muro que tiene Para que Para que esté con ganas Te perdí Voy a sacar un poquito De regresar a la vida Porque no hombre Chéquense como está sucia Por dentro también Tiene sucia La tienen con los windows Para abajo Todos Está clean So Y ahorita ya la lavamos Todo Necesita una buff Mamalona Pero estaba peor Estaba más peor Aquí estaba todo lleno de leaves Y el interior también Ya lo limpiamos Pero este Este va a tener que ser Como un hard one Como los que usan Como Los que los traigan Se lo voy a ver Para que lo hayan dicho Ya luego Ahorita nomás Un leve Eso nomás Para tumbarle Toda la tierra que tenía Pues ya Esto es la update Yo qué onda Ahorita Esto es el siguiente día Siempre sí compré la troca La compré ahorita Ahorita que hago Un nuevo video Le faltan las Las luces de enfrente Pero como Ya las voy a comprar Ya las compré Ya vienen en camino También Le falta Qué más le falta La console en medio Acuérdate Voy a ir a la casa Ahí con un camarada Y me la va a vender Voy a agarrar una Ahorita Nada más voy a recogerla Y ahorita se las enseño Y Ya Ahorita también A ver qué más Se me pega de ahí Ya pues Ahorita los Ok Ya cuando miren La La console Para enseñárselas So Esta es la consola Que compré Para la troca Está con madre Nada más le falta Una limpiada La agarré Como por 100 dólares Y luego Agarré las Estas luces También me las dio El camarada Nada más le falta Una limpiada Son clear Pero como les digo Nada más es por mientras Porque ahorita Echense Ahorita la estaba limpiando Por mientras Sucándole todo el mugrador Atrás Oye Ahorita nada más La tengo así Toda Toda desarmada Porque Las helas que tenía Ya no sirvían So ya Ahorita nada más Lo voy a poner Es por mientras Nomás ponle Video shoot Y ya Ahorita también A lo mejor Desarmó el bumper Porque Como que tiró un putasivo Aquí Y está más metido A este lado Así como pueden ver Pero a contar Lo desarmo Y en corto Lo saco Ahorita a ver Cómo le hago Para arreglarla Por ya Aquí está la troca ¿Cómo la ven? Está clean 5.3 Ok Eso ya ha pasado El siguiente día Ahora sí Ya compré Todas las helas El oil change Aquí ya vine Con el camarada Con George Ya a lo mejor Ustedes lo conocen Aquí me la paso En el shop Con él Y ya Ahorita también Lo que a lo mejor Voy a hacer Es que le voy a poner Los billets Que tengan fuerte A mi troca Los billets Tengo 2 billets Y déjale su señor Como agarra Estos carvins 24 Pero me falta Una llanta Voy a comprar Una llanta Y se la voy a poner Para mí Estos billets Se los voy a poner Por mientras A ver qué onda A ver cómo se mira ¿Cómo la ven? Eso ya Estos son los billets Estos billets Se los voy a poner Ahorita la troca A ver cómo se mira Y pues a mí Me lo voy a poner A una de las Ticks Por mientras Y cheguese La otra troca Que tienen ahí Que le van a arreglar Unas cosillas Tienen billets También Pues ya Ahorita los hago Update En corto Cuando ya Le até Cambio el hoy Y la mamá El interior Oh sí También los acuerdan Que les he dicho Que le iba a poner La consola Ya se la puse Nada más que me falta Un pedacito Como aquí Me falta Ponerle Dicen que lleva Como otro pedacito Pues yo nunca He tenido Si he tenido Este año Pero nunca Le había cambiado De la consola So ya So aquí está George Ya abajo Se acabó Quitado Porque uno De aquí Como en este pedacito El pedacito aquí Se había quebrado Y lo quería hacer Como JB Weld Pero nunca lo hice Lo deje en la troca En la Blue Truck So ya Nada más me la Pero ya Ahorita los hago Update Ya de lo que pase Ahorita los hago Update Y ojalá Que quede con madre Pero ya Ahorita también Le voy a poner Los billets La caminata de George We are The ghetto No, I'm just kidding So we are here With George Sheesh Ahorita yo Le voy a poner La ojo Ahorita me record George Ahí está Woman of Truth So ya Son los billets Vamos a ver Como es Party Sí, ahorita Aquí Ya le puse los billets Chequense como se ve Señor Con madre Oye, te voy a dejar Limpio ¿Qué dicen? Como quedó Con billets Se te perdió en frente Atrás No, 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 no Pero damn So much is sick So much is sick So much is sick So no George Sheesh Yes, sir So ya ahorita It's the next day George Day number what? Number two Fixing my truck Yes, sir Sheesh Okay, so ya I don't ask Clear headlights So it's on those fogs Me on those fogs That's right And then Y también Llegaron As clear As clear And clean Hoy te lo voy a poner A la truck And yeah Hoy te lo saw Update So ya Ahora sí Ya quedaron Las clear headlights Puestas Se llena con madre Y nuevecitas también aquí le voy a poner a HADs pero ya me lo me llegan por mientras les puse las top ones como de este lado le falta que levantarse un poquito si miren un poquitillo cualquier cosilla pero no me está bien por mientras llegaron los billets también puestos y también le voy a poner los fox ahorita más rápido que ahí los tengo ya hasta aquí voy a ver el video si les gusta denle like, denle suscríbete y ya saben nos vemos en la siguiente bye chau chau